Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Chivas vs Puebla, cuándo y dónde juegan, horarios y por dónde ver en vivo el partido de la jornada 14 de la apertura 2022 de la Liga MX. Los integrantes del primer equipo del rebaño sagrado tuvieron una breve semana de apenas dos días para prepararse en las instalaciones de Verde Valle, con miras a este compromiso frente a la franja en el gigante de Zapopan, con la misión de sostener la racha positiva que los mantiene en la séptima plaza de la tabla de posiciones y con aspiraciones de meterse a la liguilla. Ricardo Cadena, director de las Chivas, contará con casi todo su plantel para este encuentro de la 14ta fecha tras mantener en la enfermería solo a Jesús Molina y al descartado José Juan Macías. Los rojiblancos llegan a este partido tras imponerse el miércoles a Tijuana 2-1 y del empate sin goles en Toluca el domingo anterior. Puebla, por su parte, viene de igualar 2-2 a Pachuca en el Estadio Coactemo. Chivas vs Puebla, cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX. El Club Deportivo Guadalajara se medirá su similar del Club Puebla este sábado 10 de septiembre en el Estadio Akron, en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Un partido que tiene pactado su inicio en punto a las 21 horas con 5, tiempo del centro de la Ciudad de México. Chivas vs Puebla, cómo ver el partido en vivo. Este encuentro del rebaño sagrado frente a los enfranjados contará con la transmisión en vivo a través de la señal en exclusiva del canal por suscripción a aficionados de Easy para todo el territorio mexicano. Mientras que en Estados Unidos se puede observar por Telemundo Deportes. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.